. Hay muchos tipos de viajes, muchas razones para viajar. Podemos viajar por placer, porque quiero cambiar de ambiente, tengo unas vacaciones al año, pues decido viajar por placer. También están las razones económicas. Hoy en día estamos viendo cómo nos están afectando precisamente aquí en Puerto Rico. La crisis económica está obligando a que muchas personas, casi 100.000 personas, se están yendo del país al año. Es una situación alarmante. Y hay otras razones de viaje que son también particularmente tristes, que son las guerras, cuando las personas se tienen que desplazar de su patria, de su lugar de origen, porque hay un conflicto bélico y tienen que huir por sus vidas. Del viaje que aquí vamos a hablar es del viaje como experiencia educativa, el viaje como escuela. No necesariamente, me gustaría recalcar, tenemos que trasladarnos de un espacio físico concreto a otro para viajar. A veces uno está en el daydreaming, a veces uno está viajando en el mismo lugar. O sea, la mente está volando. Y eso también es parte importante de esta idea, de este concepto, de este germen, que yo quisiera insertarles a ustedes sobre el germen viajero. Pero es importante esto. Ser turista o ser viajero. A su edad yo no entendía bien este concepto. Ser un turista versus ser un viajero. Un turista, quizás. Y no hay nada malo con ser turista. A mí me encanta. También he sido turista muchas veces. Pero a lo largo de mis viajes he reflexionado sobre ese concepto, sobre ser turista. El turista quizás está más pendiente a la visita guiada. El turista está más en seguir el protocolo, en seguir la agenda, en ver lo que me dice la guía de viaje. Me voy a tirar el selfie frente de la Torre Eiffel. Voy a estar sosteniendo la torre inclinada de Pisa. O sea, ese tipo de, pues quizás cliché, pues eso podemos pensar lo que es más una visión turística de los espacios. Tal vez no. Tal vez tú puedes hacer todo ese tipo de actividades, tirarte el selfie, etcétera, y no ser un turista. Ser, en cambio, un viajero. Mira que un poco eso nos dicen hacia dónde tenemos que ir, hacia dónde tenemos que mirar. La idea de la vista guiada, de la visita guiada. Pero el viajero, para mí, lo que yo les propongo que reflexionemos, es una persona que viaja y ve con ojos vivos. Está todo el tiempo como viendo un espacio que lo alimenta, que lo nutre, que lo hace reflexionar y entender otras realidades. Y así un poco cada vez que yo viajo estoy constantemente cuestionándome hacia dónde miro, hacia dónde voy, qué cosa nueva este espacio tiene para mí, para aportarme. cómo este espacio me va a transformar a mí, cómo este espacio va a ser esa escuela transformadora. Aquí disfruten un poco de unos viajes que he tenido. de la luz. Aquí le gusta la luz. El espacio es una zona que sucede cuando van a tener la luz. y una zona que se está en la luz. Es una zona que sucede la luz. Y ahora que no hay que viajar. Y ahora si tiene que irala a la luz. Y ahora si se intenta la luz. Me si lo está en la luz. Gracias por ver el video. 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 Y así eso pasó. En Cuba conocí de las mejores personas del mundo. Y en Cuba conocí a José Martí. Ya yo había estudiado a José Martí, el gran prócer cubano, el apóstol, como se habla. Pero no había entendido la filosofía martiana. Y hay algo de Martí que a mí nunca se me va a olvidar. Y dice así, los estudios hechos no producen más que una profunda vergüenza por todo lo que nos queda por estudiar. Es precisamente eso. Sabemos algo, hemos aprendido algo, pero nos falta tanto, tanto por saber. Y así. Ese primer viaje a Cuba en el 2008 hizo que hiciera familia, que hiciera amigos, que hiciera conexiones, que creara una empatía particular sobre el pueblo cubano. Entendiera qué estaba pasando o me aproximara a entender qué es lo que estaba pasando en Cuba o qué ha venido pasando en Cuba. Y en el 2014, un día después de ya casi estar terminando mi maestría en cine en Estados Unidos, recibo una llamada, una llamada anónima. Me acuerdo que estaba viendo el partido de Brasil contra Alemania en el Mundial, la pela, la salsa que le dio Alemania a Brasil. Estaba viendo justamente eso. Yo creo que estaba en el quinto gol. Y ahí recibo esa llamada. Y yo una llamada de Puerto Rico, yo estaba en Estados Unidos, pues qué sé yo, puede ser la familia, etc. Y me dicen, mira Carisa, es X persona del periódico tal, a ti te gustaría ir a Cuba por un mes. Y yo, anda, ir a Cuba por un mes, así de momento, esta llamada, de verdad, me están tripeando. No, era real. A nosotros nos gustaría sacar esta serie de reportajes, nosotros sabemos que tú tienes conocimiento sobre historia cubana y nos gustaría que te vayas un mes por allá a Cuba y ejecutes tu trabajo periodístico. Nosotros sabemos que también tú sabes retratar y te gusta hablar. Y pues yo dije, pues dale, claro que sí. Entonces, esa primera oportunidad del 2008 de haberme acercado a la cultura cubana, de haber podido estudiar la cultura cubana, me trajo esta otra oportunidad años después. Y gracias a esa serie, gracias a ese viaje que di en el 2014, en el septiembre del 2014, pues pude ganar un premio que para mí es uno de los premios más importantes que he recibido en mi carrera como periodista y fue ese premio del Overseas Press Club. Pero ha habido otros viajes transformadores en mi vida, Perú, por ejemplo, Perú. Y eso fue un viaje que yo también misma visualicé. Yo quiero ir a Perú, yo quiero antes de los 25 años ir a Perú. Ahorré no sé cuánto dinero, bien poco, yo creo que fue por 1.500 dólares que yo fui a Perú, así ahorrados, ahorrados, y me fui con una amiga. Y para mí, Perú, una de las experiencias más maravillosas fue aprender el respeto que estas personas tienen por la naturaleza. Los apus, las montañas, cómo hay que valorar y respetar las montañas. Y yo decía, contra, en mi país yo tengo tantas montañas, tan preciosas, y cada vez que yo voy por ahí, por el Expreso, y qué sé yo, nos vamos de road trips con panas, con amigos, siempre estoy mirando las montañas y siempre estoy dando gracias por las montañas. Y Perú me trajo esa experiencia de valorar las montañas, la naturaleza. Brasil, Brasil fue otra meta que tuve, que me propuse. Antes de los 30 años me encantaría poder ir a Brasil. Y lo logré. Ahí vieron un poco de la música brasilera que todavía la tengo en la cabeza. La palabra que es importante es la empatía. Todas estas experiencias no serían nada si yo no hubiese ejercido el valor de la empatía, esa cualidad. Y la empatía no es otra cosa que conectar con la gente, un poco sentir lo que siente el otro, tratar de comprender las dolencias del otro, tratar de comprender las alegrías, comprendiendo las alegrías, comprendiendo las dolencias, comprendiendo lo que le pasa a otro, conectamos, conectamos y crecemos. Pero ¿qué nos puede desviar de este camino? ¿Qué nos puede desviar? ¿Qué nos puede hacer que no hagamos lo que quizás nos proyectamos hacer? Don Dinero. Pensamos eso. Ah, el dinero no me va a dar, estoy atrás, mis papás no me van a dar los chavos, no sé qué. Mira, el dinero está ahí, el dinero hay que buscarlo. Y hoy día hay hasta más formas de ganar dinero, desde hacer un crowdfunding, que lo sabemos, mira, hasta lo de, no sé si puedo mencionar nombres particulares, pero realmente hay distintas páginas que hoy día tú pones un proyecto y tu grupo de amigos te pueden hasta, mira, de 5 en 5, un 20, por ahí, un 100, llegas a tu meta. Tus pares, ahorra, trabaja. O sea que no hay excusa. El dinero no es una excusa porque el dinero ya está inventado. El miedo, sí, ese puede ser sumamente paralizante. Ay, Dios mío, me da miedo irme solo a un espacio, ¿qué yo voy a hacer? Ahí me van a asaltar, me van a secuestrar, me van a violar. Mira, ¿por qué? ¿Por qué? Mira, cuando salimos a la calle, quizás eso te pasa en la esquina. Hay que vencer ese miedo. ¿Cómo es que dice la canción? El miedo hay que dejarlo ¿dónde? En la gaveta, ¿verdad? Y la vagancia, ay, doña vagancia, la pereza. Es así que muchas veces es más cómodo estar todo el día en el Netflix, en la cosa. Es así que te, como que te succiona y te amarra al sofá y no te mueve. El del vago, del perezoso, de seguro poco se ha escrito. Yo por lo menos no me acuerdo de nada. La clave, la clave de todo esto, trázate una meta. Trázate una meta. ¿Cuál es tu meta? ¿Hacia dónde tú quieres ir? ¿Qué tú quieres hacer con tu vida? Ya cuestionate eso. ¿Qué tú quieres hacer con tu vida? ¿Hacia dónde tú quieres llegar? Y que esa meta tenga un propósito. Estos viajes no serían nada si yo no les hubiese insertado un propósito. Un propósito educativo, un propósito de experiencia de mundo, un propósito gastronómico. A mi papá le encanta la gastronomía, por ejemplo. A él le encantaría ir a todos estos países simplemente para comer. Eso es un propósito. Parece muy sencillo, muy banal, pero la verdad es que no. Comiendo, aprendemos de cultura y perseverar. Esa es importantísima, la perseverancia. Si nosotros nos trazamos una meta y tenemos un propósito, pero no luchamos, no perseveramos, olvídate que no vas para ningún lado. Entonces, ya una vez en el espacio, ya una vez en ese sitio, en ese sitio donde tú querías llegar, te invito a que observes, a que lo sientas, a que lo vivas, a que no estés todo el tiempo pensando en cómo voy a posar, en la selfie que me voy a hacer, en cómo voy a agarrar bien la torre inclinada de Pisa, en la foto que me quiero tirar debajo de la torre Eiffel haciendo alguna mueca. Observa primero el espacio, siente el espacio. Ahí es cuando el espacio verdaderamente te transforma y cambias. Conecta. Haz amigos. Ahora mismo, yo, por ejemplo, una de las personas que yo entrevisté y le pedí ayuda para saber cómo yo debía actuar y pararme aquí al frente, es una profesora que yo tuve en Cuba. Hoy día las distancias ya casi no existen. El Internet nos acerca a la gente. Aprovechémonos de eso. Abracemos lo que nos está pasando hoy día, que es que el mundo no tiene frontera. Profundiza, pregunta. Prendí en la universidad de una profesora que si ve esto se va a reír por lo que voy a decir. No hay preguntas estúpidas, sino estúpidos que no preguntan. Pregúntalo todo. Pregunta, 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 pregunta. ¿Por qué no? Yo soy periodista, así que yo tengo que ser preguntona, ya eso es parte de mi trabajo. Así a mí me pagan por preguntar. Pero los invito a ustedes, no tienen que ser periodistas para preguntar. Pregunten. ¿Por qué no preguntar? Nadie nace sabiendo. Unos apuntes de las personas que entrevisté. Con cada viaje haces un upgrade en tu vida. O sea, estás como un step más arriba. Estás un escalón más arriba. Aprendiste. Ya eso te coloca en otro estado. Viajar es vivir. Esto es precioso. Esta fue mi profesora cubana. Viajar es vivir la ilusión de creerte ciudadano del mundo. No hay límites. ¿Qué pasa cuando viajamos? Ciudadanos del mundo. O sea, somos vecinos. Somos todos una gran comunidad. Pero yo no quisiera. Yo no quisiera que aquí me malentiendan. Cuando yo hablo de viajar y de salir y de transformar y la escuela y todo eso, también yo pienso en mi patria. Yo pienso en cómo estos viajes transformadores, escuelas, me van a servir a mí para quizás volver a mi patria. Y volver porque estoy aquí. Volver a mi patria y trabajar por ella. No son viajes de fuga. Son viajes posiblemente de retorno. Buen viaje. Gracias.